¡Ey, yo la peña! ¿Qué tal estáis? Aquí estamos en Goal with Friends con Sara y con Gona Hola, Sara, hola, ¿cómo estáis? Hola, hola, muy bien Bueno, hoy tenemos un Goal with Friends un tanto especial Resulta, supuestamente que cada uno tiene un tamaño de bola particular Sí, ya he visto que Sara es enorme Sí, ¿no? Sara es enorme Nosotros somos normalitos, Gona y yo, de momento Ah, que luego va cambiando Efectivamente, Sara, muy bien Ay, Mike Como mola el Gona ir saltando Bueno, aquí también Especialmente tenemos poca gravedad Así que vamos a ver como hacemos la cosa para tener hole in one aquí Gona, te aviso por favor de que el bullying no está permitido en este hoyo ¿Sabes? No hay contactos Hay contactos, hay contactos pero no bullying, please Ya veremos, no prometo nada Bueno, de momento, las bolas, ¿es tan grande o no? Ah, yo pequeñita, LOL Mierda, bueno, sí Vamos Un hole in one, por favor La voy a tomar ¿Qué? 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 ¿Qué dices? ¿Qué dices, tío? Ya es mala suerte Es mala suerte, tío Yo pensé que yo era el Gona ¿Sabes? Yo me he pensado que yo era el Gona Si A ver, Gona Tienes una bola Tienes que ordeñarla Tienes que ordeñarla Claro, tío Está grande, ya Está grande Es un hole in one, Sara Si, hole in 4 Es que hace un poco de ventisca Un poco de viento fuerte Claro, tío Un poco de... O sea, hay maniposas volando pero hay ventisca Venga, vamos a ver, Gona Dale con ese poloncho Quiero verlo Es un hole in one, ¿verdad? Si ¡Vamooo! Que asco de pavo ¡Ah, que yo era la pequeña! Es que ya te cagas A ver... Es que cuando uno es grande No se ven Esto es un hole in one también Y lo sabes, tío Y lo sabes ¡Pum, shaka laka! Yeah Me vas a hacer más hole in one De momento llevo dos El one lleva dos Las ha llevado todos, tío Cuatro de cuatro Cuatro de cuatro, hole in one Entonces... Está bien, está bien Eso sería el reto perfecto, tío So nice Conseguir todos hole in one, tío Pues sería el mejor reto De la historia De todos los tiempos Eh, sí Efectivamente Todos los tiempos Ahí voy Mierda de... O sea, te has podido meter, Gona In the middle, man Eh... 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 ¿Qué? 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 O sea, he visto, Gona Lo que te ha hecho Sara Y la verdad que... No ha sido adrede Eso ha estado feo ¿No, no, no? No, no No, no No, no, no De verdad Me estoy dando cuenta De que Gona Tienes siempre la bola grande Casualidad? No lo creo Casualidad? Tus muelas Venga, va, va, va Es tu hole in one Venga, va, va Venga, acércatelo Acércatelo, hole in one Ve, ve Te voy para... Vem para aquí Oh, gracias Sara, tío, por dejarme vía libre Perfecto No, no, no te enfades Estas son cosas que pasan Oh, friends, tío Así las cosas, ¿sabes? Me he pudecido 10, 12, 20 toques Vale, ya me pongo las pilas, eh Sí, sí, ponte las pilas, tío Oh, no, ahora soy yo el que tiene los cojones gordos Yo siempre soy pequeñita, tío Es súper injusto, no me veo cuando está algo Por favor, por favor Sopla Que haya esa ventisca de antes, tío Me cago en mi vida, tío Es que aquí tener un holding one No me lo puedo creer El karma, tío, por reírte O sea, resulta que ahora reírse es malo, ¿sabes? De hecho, reír Te prolonga la vida, tío La esperanza de vida te aumenta, ¿sabes? No, ese jaja no te aumenta Más bien, con esa risa te reduce ¿Te reduce? La risa falsa malévola reduce Es que Así no se remonta, eh Sí, claro que vas a poder remontar, Sara No, 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 así, ¿no? Vamos a ver Y lo estás haciendo todo súper bien Sí, 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 sí Súper épicamente bien Súper épico O sea, es tan épico Que fíjate donde se me cae la bola O sea, de verdad, tienes que verlo Epiquísimo Voy a hacerlo así Es que me gusta hacer esto, tío Me gusta hacer esto Vas girando sexy El sexy turn Sex turn Muy bien, vale, tío ¿En cuánto? Es que es imposible remontar Es que no falláis Hombre, si fallamos Pero, hombre, no hacemos All in one Ahí va a salir su boloncho, tío Ah, que soy yo la del boloncho Sí El boloncho Yo soy un mini ahora O normal Vaya mierda, chaval Es que me cago en el boloncho Ahí justo Me la puedo jugar, eh Voy a hacer una cosa que nunca he hecho Vale, tío Bien, bien Me ha gustado el plan, la verdad Pero voy a hacer esto Y ya está Y me vuelvo aquí De Angle Y con tres La meto Vale Estoy viendo lo Lo que Eso es Gracias, tío Que amable Lo que necesites, Sara Para eso estamos Lo que necesites siempre No Métetelo Métetelo En el hoyo En el hoyo Venga, tío Con cuatro toques, tío De fucking shit Ja, ja, ja Tío ¿Cómo sois, eh? Hay que ver Hay que ver, eh Hay que ver ¿Qué hija de puta? Ja, ja No he sabido Hay que ver, tío Hay que ver Lo mala que es Sara, eh No es mala, tío Soy yo, yo que soy Dios, la maldad Es que no sé qué está pasando Últimamente En los videos de Google Friends Que va un mini Ahí va a jodete Y se pone a cantar jodete Con buena entonación Está bien Está bien Bueno Te digo siendo una boloncha gorda, ¿no? Aquí yo hice Sí, yo también soy una boloncha gorda Aquí hice un Holy One En mis anteriores episodios ¿Anteriores episodios? En mis anteriores episodios de Godwin Friends Pero en esta vez Y se parte porque casi me da, ¿sabes? Es que vaya odio De nuevo Ven por ahí Venga, tío Venga, tío Venga, Lu, tío Llega, llega ahí Vámonos Salta, 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 Lu ¿Cómo va a ser que sí? Sí, 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 sí Venga, va O sea Ya la tienes dentro, tío Sí, no, dentro está Lo que pasa es que Joder, macho Yo quería hacer un gol Igual ahí Holy One Holy One Es muy difícil hacer un gol igual Aquí sí Ahí fue así Es difícil Más o menos Es que Le doy to ploco To ploco To ploco To ploco Vamos ploco Mira, vamos, Gona Eso es, eso es Están en todos lados Me cago en las bolas ¿Has visto eso? Con que te has chocado Lo que me ha dado a mí O sea, increíble Es muy fuerte, tío Pero es que después le he dado todo tiro, Gona Y tienes que verlo Ya, increíble Me voy a darle un poquito Así Uy Uy Que me ha salido adentro A ver si esto es un juego igual Podía serlo, la verdad Pues mira Ahí lo vas Ahí lo vas Oye, tío O sea, la verdad ¿Eh? A ver, a ver Es remontable Eso, completamente remontable Vamos a ver Como hacemos esto Vamos para allá Y el reviento está igual que yo Más horas en cifras Venga, hasta luego Entonces Vamos a ir Buah, que mal le ha dado Vamos ahí No le das mal, tío Le ha dado con estilo No, no, le he dado mal Yo le he dado mal Ya estamos Ahí Y más o menos El hoyo Vamos a calmarnos Estamos por ahí Madre mía Que p*** Vaya, vaya Echee Cálmate Que esto es un juego Dame un toquecito Uno ¿Uno? ¿Uno seguro? Sí, sí Dame un toque fuerte No, no, así Yo estoy hoy tranquilo Hoy casi, Sara De verdad Que mi intención era Merterte ahí, eh Que barbaridad, tío ¡Eh! ¡Hasta luego! O sea Me ha estado sin plan Apárate un poquito Que me meto yo O sea La verdad Ha sido eso Pa' que te pierdes, Sara ¿Eh? Que barbaridad, tío Ojo, te reviento Que dan cuatro hoyos, tío Madre mía Mare of the goa simulator ¿Tenemos las bolas medianas o qué? ¿O alguno tiene las... Yo tengo la pequeña Y me he ido, tío ¿Qué dices, Gora? Que no está Y me pasa esto, tío Y pasó esto Juego al golf Y pasa esto, tío Pues sí, venga Salta ahí Salta ahí ¿Sales? ¿No? No, 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 no ¿Qué cojones? Puede salir, eh Si lo haces bien Venga, Luz Esto tiene pinta de salir Pero no sale Ahora sí Ahora, ahora, ahora Perfecto No tan mal, no tan mal Pero... Otro golpecito de ventaja Para el señor Sí, o sea Tiene estrés de diferencia Que bien Vaya, eh Indemíder Creo que nunca he hecho Call in one en este hoyo Bueno, aquí yo hice un call in one Pero en fuera de cámaras En the... For... For... Fora de cámaras Y a lo mejor lo puedo hacer Ahora ¡Sí! 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 ¡Venga, venga, venga! Esto es, esto es Esto es lo que yo quiero Vamos a la cola In the... In the... In the... In the... ¿Cuál moment? Te recorto uno Pero está... ¡Uff! 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 Es que vuelve, vuelve a por mí Vale, yo me voy a quedar Me voy a quedar aquí No se va a por ti ¡Pero qué cojones está pegando aquí! Que no va a por mí, dice ¡Que no, tío! Vamos a ver ¿Cómo va a ir por ti una chica que tiene 48 toques? ¿5, 4 toques? ¡No, tío! Claro, tío, por favor, sería absurdo Sería el perder con el perder ¡Habé cortado uno! Dos de diferencias, ya vale El colega, eh ¿Qué puede pasar aquí, tío? Pues mira ¡Pound me dooo! Pero es que los tres tenemos... ¡Me he pasado o no! Sí Un poquito más, un poquito más Eso es, eso es, eso es ¡Méntete, por favor, métete! ¡Sí! ¡Sí! No es suerte, tío No es suerte, tío Es concentración Es que la gente me está viendo Estoy muy concentrado ¿Cuántos Holy One llevo? Uno, dos, tres, cuatro, cinco de nada O unos seis No, perdón Estoy viendo al terremiento Uno, dos, tres, cuatro Vale, vale, vale El terremiento tiene más Holy One que yo Tiene uno más ¿Eh? ¿Estás quedando loco, eh? Me he quedado igual Yo cuando quiero ser buena, soy buena En realidad, sí, tío Sí, buena con... Hostia, y me toca la bola grande En el último hoyo, tío Que puta, vale Te puede complicar el último hoyo Sí Vale, hasta ahora le ha salido un tiro De inicio... Pues a mí no me va a salir nada bien, tío No me lo puedo creer, no me lo puedo creer ¡Sal! ¡Avanzas! ¡Venga, tío! ¡Venga, tío! Venga, 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 venga La процentación Venga, tío ¡Sí, sí, sí, sí! Y se mete, tío Perfecto Ya da El suerte Sí Encima no le pillan los troncos Solo es cuestión de hacer así Y saltar un poquito Y... Y... Y asegurar Asegurar que estamos... Da igual, da igual Asegurarnos un poco la... La victory ¡Me cago en tus muelas! O sea No me troleas en toda la partida La madre que la parió O sea, me voy a hacer el loco Hija de p*** Es que tío, es que se va a caer en aguardo O sea, en aguardo lo estoy apuntando Mira, mira, trolear A Sara, en serio Si te has chocado En el próximo Golf Apuntado O sea, o sea, de verdad Traición, duelen las traiciones Apuñalamiento por la espalda Aquí va por mi, pero en realidad Duelen, duelen, duelen ¿Qué pensáis? Dejadlo en los comentarios A mí me duele, a vosotros no sé La podemos llamar Judas barra baja 3 Gol with Judas Gol with Hidus Hala, chao Jajaja